El cumbiambero Y en el silencio de la noche Al retun-tun del tambor Al cumbiambero se ha oído Implorando por su amor Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi dulce cumbiamberita Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Pa' que me alivie estas penas Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Que yo me muero sin ella Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Al cielo, pito, que vuelva Bueno, a ver, a ver, a ver Ay, ¿cuándo vendrá? Ay, ¿cuándo vendrá? Ay, ¿cuándo vendrá? Ay, ¿cuándo vendrá? El cumbiambero está muy triste Porque su cumbiamberita se ha ido Y dicen los que le han visto Llorando su pena amarga Que se acaba la cumbiamba Si su amorcito no vuelve Porque ya de su garganta No se escuchara las abras Que a la cumbi engalanaba Cuando su negra bailaba ¡Muy, mamá! 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 ¡Gracias!